Es parte un poco de nuestra función social como medio, hacer este tipo de colaboraciones, gracias también a anunciantes y a la gente, que inclusive el mismo personal participa mucho de esto. Y bueno, nos sentimos obviamente muy comprometidos con este tipo de fundaciones, con los chicos, en poder aportarles algo, bueno, en un día especial que es Reyes, así que acá nos tienen. Ayuda mucho, no bastante, ayuda mucho. Nosotros agradecemos siempre que ustedes estén tan cerca nuestro, porque es una labor que no podemos hacerla solos. Necesitamos de todo el público, necesitamos de la gente que colabore, que se acerca, porque todo esto va a ir directamente a los niños que están internados en el Hospital de Niños Santísima Trinidad. Y también los dos que están acá, hay dos acá, ¿no? Aquí hay dos en este momento, esta es la casita de soles, donde los niños pueden hacer su tratamiento oncológico en el hospital. Nosotros les brindamos todo. Gracias. 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 Gracias.